Hola buenas, esta es una video de guía sobre cómo conseguir monturas en el juego GearBootOnline. Lo vamos a explicar simple y sencillo. Las monturas son un objeto ligado a la cuenta en el juego con los cuales puedes moverte más rápido. Un ejemplo en pantalla, nos montamos en la montura y nos movemos. Si nos bajamos de la montura pues vamos un poco más lento. Normalmente iniciarás el juego sin monturas y cuando consigas una montura podrás usarla. De que las monturas están ligadas a la cuenta, cualquier personaje que tengas en esa cuenta podrá usar cualquier montura que consiga cualquiera de los otros personajes. Lo mismo pasa para las mejoras de inventario y los objetos de vanidad como los tintes o los skins de armas o de armaduras. Para poder usar una montura, primero obviamente hay que conseguir una. Luego hay que ir al menú principal del juego, entrar al wardrobe y equipársela. Podemos filtrarlas, pero básicamente nos aparecerán las que tenemos arriba del todo con una V. Y la equipada tiene un monigote. Podemos cambiarlas y dándole a equipar. En el modo de juego de Steam, para poder subir esta montura podemos usar el botón derecho del ratón, podemos usar la tecla Z y obviamente el botón de la propia interfaz. Para los que juegan en móvil simplemente tendrán un botoncito con el icono de la montura, con el icono de caballo, seguramente cerca del mapita. Se puede mover desde el menú principal, Settings, en Controls, la gente que juega en móvil podrá modificar su layout de botones. Vale, pues explicando cómo se consiguen las monturas, la primera y más fácil de todas es acabar la misión principal del juego, que te la da el NPC Fur Trapper. A ver, este personaje te va a dar una misión inicial. Voy a dejar en los comentarios abajo o bien en la descripción el listado de objetos que te va pidiendo por misión y así que sea mucho más fácil. Los dejaré en inglés, que el juego no tiene traducción actualmente y así será más fácil encontrar esos objetos. El primero que te van a pedir va a ser unas pieles, luego unas carnes, luego más pieles, etc. Te va a hacer matar a todos los enemigos básicos del juego. Esta misión, al final, cuando le entreguemos los últimos objetos, nos dará una montura en una caja. La montura se llama Fur Trapper Mount, que si no me equivoco es esta. Es un caballo normal y corriente con una serie de bichitos muertos, una ardilla y una cosita más. La montura no te la dan directamente, te dan una caja que va al inventario. La caja se llama Fur Trapper Horse Crate. La mayoría de objetos en GearBoot Online no están ligados al personaje, ni al alma, ni a la cuenta. Por lo tanto, se pueden tradear, se pueden comerciar con ellos. Habrá muchos jugadores que directamente te vendan su montura, si quieres, por una X cantidad. Además, tú puedes conseguirlas en Alters y conseguir la montura totalmente gratuita. Es decir, venderla directamente, como es fácil conseguir los ítems, una vez ya has pasado el juego hasta cierto punto, pues conseguir una segunda montura es muy sencillo, una segunda caja de monturas. La segunda forma de conseguir otra montura, en este caso la Skeletal Steed, es yendo al norte del juego, a la parte donde están las ovejas, y comprársela al NPC llamado Beru. Este NPC nos dará una misión en la que nos va a pedir 15 Lumin Crystals. Los Lumin Crystals son un objeto del juego, se utilizan para hacer diferentes armas. Se consiguen convirtiendo los Lumin Shards que dan estos enemigos dentro de la cueva, y yendo hacia la parte derecha de esta cueva, hay un pilar donde podemos convertir 250 Lumin Shards en un Lumin Crystals. Nos va a pedir 15, por lo tanto son 3.750 Lumin Shards que hay que conseguir. El NPC que te vende la caja de montura es Beru. Es una misión, por lo tanto ya la he acabado, no puedo ver la misión, pero básicamente te da una caja cuando la consigues que se llama Skeletal Steed Craig. El precio actual de los Lumin Shards está a unos 6 oros cada uno, por lo tanto al ser 3.750 da unos 22.500 de oro, más o menos, en el mercado actual a diciembre de 2023. La siguiente montura fácil de conseguir, la tercera más fácil, sería la Adventure Horse, que se le compra directamente al NPC Ezra, que está aquí hacia el oeste, cerca de la zona de PvP. Es un vendedor, tiene una tienda y vende dos monturas. La primera más fácil de conseguir, vale 10.000 de oro, te vende la caja, que se llama Adventure Horse Crate. Bastante fácil de conseguir esos 10.000 de oro si vas crafteando objetos con las diferentes profesiones y vendiéndoselos a los jugadores. O con la carpintería, si te dedicas a recolectar madera y venderle a los NPCs a las armas que crees. La cuarta montura, también fácil de conseguir, entre comillas, es la que te vende Ezra, la Wonder Horse, que viene en la caja Wonder Horse Crate. El problema es que esta vale medio millón de oro y conseguir 500.000 moneditas es una cantidad respetable. Fácil, pero no tan sencillo de conseguir. El resto de monturas que hay en el juego, que lo podréis ver en el wardrobe, que hay un mogollón, no son tan fáciles de conseguir, ya que o bien implican suerte, mucha, o bien implican ganar dinero real del juego. Perdón, dinero real en el juego. La realidad es que si te compras una montura, si te quieres comprar una montura, tienes que ir a Shop y conseguir las gemitas que están aquí arriba y comprarte una de las monturas disponibles en la tienda. Para conseguir las gemas, simplemente tienes que ir aquí a Gemas, seleccionar una de las opciones y darle a Comprar. Esto te va a redigir o bien a la tienda de Steam, o bien a la tienda de Android, o bien a la tienda de iPhone, no sé si funciona en iPhone, es juego. Y directamente podrías hacer la compra. Además, hay una manera de conseguir estas monturas que te aparecen aquí en el wardrobe, que se llaman Ancient... Pues se ha bogeado. A veces pasa. Si veis por aquí, habrá unas monturas que se llaman Ancient, lo que sea. Estas monturas las consiguen solamente los que pagan el Patreon mensualmente. Hay diferentes niveles, pero tienes que pagar la parte más cara, si no me equivoco, para conseguir la montura. Creo que son 100 dólares mensuales, si me equivoco. Corregidme. Y básicamente cada mes te van a dar una montura cada mes que pagues. Luego, ciertas monturas se pueden conseguir hablando con los desarrolladores del juego, explicando un bug que ellos no hayan encontrado y ayudando a corregirlo. Y luego hay otra serie de monturas que son imposibles de conseguir. O al menos no sabemos cómo se consiguen. El resto de monturas que pueden aparecer por aquí, todas se pueden conseguir de una serie de cajas especiales. Las cajas las voy a separar en dos grupos. Las primeras, las que se pueden conseguir hoy, que se pueden conseguir todos los días, que son la Forest Critters Mount Box y la Horst Mount Box. Las dos cajas se pueden conseguir de cualquiera de los enemigos del juego. Aunque dicen en el Discord que los conejitos iniciales de nivel 1 no te los dan. Las dos cajas se pueden comprar también de cualquiera de los jugadores que las hayan conseguido a un precio bastante elevado y hay una posibilidad aleatoria de que te salgan algunas monturas muy raras. Pero también te pueden dar monturas normales y corrientes. No se sabe cuál es la lista de monturas disponible en esa caja. Lo podéis ver en el Atlas pero no está del todo actualizado. Y luego el segundo grupo de objetos que te pueden dar una montura son las bolsas que se pueden comprar del evento de Halloween 2023. Este evento ya ha acabado por lo tanto ahora ya no se pueden conseguir esas bolsas. La única manera es comprárselas a jugadores que hayan estado en ese evento. Y tienen una sola montura dentro de esa caja pero tiene un drop muy bajo. se llama Spectral Steed. Durante el evento se pudo comprar por dinero real comprando gemas pero ya no se puede. Igual lo reactivan en el siguiente Halloween o no. No se sabe. Luego la última manera de conseguir una montura es la más difícil. Hay que buscar uno de los enemigos uno de los bosses que se llaman mini bosses del juego que están mezclados con los enemigos que aparecen dentro del juego y solo aparecen de vez en cuando con un drop relativamente bajo. Es decir, el enemigo solo spawnea en la zona por porcentaje de drop. Cada vez que matas a un enemigo hay una posibilidad un porcentaje de que te aparezca un enemigo que es un boss. Y tienes mucha suerte. Te aparecen diez seguidos en la misma zona y otras veces puedes estar una hora matando enemigos y que siguen reapareciendo y tú no ves al boss. Estos enemigos son cinco. Se llaman Elder Stag, Rathorback, Blyth, Bones y Lagship. O sea, el ciervo gris, el cerdo gris, el buitre gris, el perro negro y la oveja negra. El drop de estas monturas es bajísimo. Yo he llegado a matar a todos los que están en la lista más de veinte, treinta y Elder Stag más de doscientas o trescientas veces y no me han soltado ninguna montura. Pero si tenéis suerte os puede caer a la primera como le ha pasado a muchos jugadores. Y hasta aquí el tema de monturas. Muchas gracias por verme. Gracias.